Las clientas no tengo, pero tienes notas 5 horas con el secador, lo reflejo Tengo una pregunta, ¿lo hay al final en la terraza? ¿Van a ser en culo? El problema era bailar en culo Nadie le va a mirar el culo, chico Este es mi culo, imagínate, ¿no? Se llama el teplegue Teplegue, ahí lo debes